Hola 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 chicas, chicos, espero que estén muy bien Hoy les voy a enseñar a hacer un tóner de arroz que está super facilísimo Solo necesitamos arroz, agua y un recipiente Primero vas a dejar que tu arroz se remoje Ponlo en algún lugarcito como un recipiente grande para que se remoje Hasta que salga este color en el agua que es como blanquito Pon el líquido en el recipiente que vas a meter en el refrigerador Trata de poner bastante para que lo puedas usar en toda tu cara Déjalo reposar durante unas horas o durante toda la noche Ya debe de estar nuestro tóner Y ya estoy con un tóner de arroz que se hace con el arroz El arroz se remoja, se deja toda una noche o algunas horas Y después la metes en el refrigerador y ya está bien fría Lamentablemente, me acabo de dar cuenta que él y me tiró un montón de tóner Por ahí creo que todavía lo alcanzan a ver Ok, entonces vamos a ponernos Pueden ponérselo con la brochita o pueden ocupar un atomizador Para ponérselo alrededor de todo su cara El arroz aporta antioxidantes naturales que actúan directamente contra el envejecimiento de nuestra piel Las propiedades del arroz son muy buenas Contiene oligoelementos y vitaminas También tiene inositol que es un miembro muy importante de las vitaminas B Que potencia la respiración celular Esto estimula el flujo de la sangre y reduce el proceso de envejecimiento Vas a notar mucho que tus poros ya no se abren tanto Están mucho más cerrados Y que tu piel es mucho más tersa, mucho más limpia y más saludable Yo descubrí el agua de arroz porque una compañera de Lee que se llama Yingping Que es de China Me dijo que ella usaba agua de arroz para quitar todas las impurezas de su piel Para que su piel no se viera con brillos ni se viera grasosa Es muy buena el agua de arroz Yo decidí usarla Y me gustó mucho porque te deja la piel muy suave Efectivamente también te quita los brillos Me ayudó muchísimo con mi acne La piel te queda muy suavecita, muy linda Y listo, ya está seca Dejan actuar por unos 15-20 minutitos Después retiran con agüita tibia o fría de preferencia Y empiezan con su rutina normal de maquillaje por las mañanas Y en las noches se la pueden dejar toda, toda la noche sin ningún problema Espero que les haya gustado el video y que les sirva mucho Les mando muchos besos Muchos abracisimos Adiós, bye bye Adiós